Y como todos sabréis, este lunes 11 de octubre tuvimos en La Bañeza, en el Teatro Municipal, a Davino Diego y Carmen Barrantes, que nos trajeron la representación de Los Mojigalacos. La Bañeza hoy estuvo allí y os trae estas imágenes del espectáculo. Es muy importante tratar de evitar las toses en la medida de lo posible y otros sonidos que puedan destristar en la función. Al finalizar la misma, salgan de forma ordenada y manteniendo la distancia de seguridad. Sigan siempre las instrucciones del personal de la sala. Por cierto, soy Carmen Macri. Muchas gracias por volver al teatro y disfrútenos de este tema. Gracias por venir. Este es el inicio de la obra. No pudimos grabar más por derechos de autor copyright. No somos los señores de Mojigalacos. Bueno, que no somos los señores de nada. Eso sería muy ridículo. No somos los señores de nada, no nada. No, no, eso es verdad. Es que no estamos casados. No estamos casados. Desde el Teatro Municipal de La Bañeza, Emilio García, para La Bañeza Hoy Televisión. No, no, eso es verdad. Gracias por ver el video. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.